buenas tardes buenas tardes un placer estar con ustedes y este es un vídeo que yo estaba esperando por mucho tiempo y de hecho les anuncié que lo iba a tener tengo aquí al hombre de los hombres al hombre del dinero el hombre del billete al hombre que va a responder nuestras preguntas y esto es un programa que vamos a hacer a menudo es decir que vamos de vez en cuando a reunirnos el y yo sea en persona sea por son para traerles usted de la información que quieren saber préstamos privados préstamos normales que es el hombre que puede ayudar el año pasado mister morgue solución que en español significa el señor de las soluciones de préstamos hipotecarios está aquí con nosotros este hombre que ven aquí el año pasado de 27 propiedades que yo vendí 22 fueron financiadas por él y estamos hablando de personas indocumentadas hasta personas con un crédito perfecto este hombre tiene la solución y si no la tiene nosotros en el área donde vivimos podemos llevarlo a que llegue ahí que esté listo para cumplir sus sueños para tener su casa sea su primera casa o la casa de inversión yo voy a hacerle preguntas y le dejo el vídeo a él este es un gran hombre este es un hombre nosotros prometemos una cosa como team y esto te lo digo en blanco y negro y esa es la razón por la que trabajamos con él honestidad y transparencia con nosotros no hay curvas sólo le decimos las cosas de frente como son en blanco y negro desde el comienzo hasta el final muy bien tengo dos preguntas para romper el hielo vamos para allá ok la primera es de arnaldo montes de hoja dice hola samuel tengo w2 pero ingreso mucho dinero de la bolsa de valores o ingreso mucho dinero la bolsa de valores supongo yo stock market que me va a pedir el banco para demostrarlo y el inciso B básicamente dice o que validación que es dinero bueno que demuestre que es dinero bueno en sus manos está correcto gracias a esta mujer verdad muy agradecido que me hayas invitado nuevamente eh conrado aquí eh verdad que como le dijo él sus palabras completamente ciertas honestidad y transparencia es lo que siempre buscamos excelente la pregunta del compañero eh bueno la parte la parte del dinero o la parte donde usted tiene que mantener sus brazos el dinero que tiene para el posible gasto de cierre y de enganche para la compra de la casa eh se supone pues que usted lo tenga en una cuenta de banco lo más probable es que todo ese dinero lo pueda tener eh o que lo tenga que tener por 60 días o más depositado ahora cuando usted tiene eh acciones eh en la bolsa de valores y necesita ese dinero o parte de ese dinero para poder comprar su casa no hay que esperar los 60 días siempre y cuando se pueda demostrar que usted liquidó esas acciones las liquida las transfiere a su cuenta personal o a la cuenta que va a usar para la compra de la casa y no hay que esperar no hay problema en cuanto a ello lo que sí que tendría que usted ver eh eh la parte eh de los de los de la parte no hay que tener de los de 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 lo que se llama un brokerage ¿no? una firma de 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 acciones hacia su cuenta personal pues no hay problema no hay que esperar los 60 días ahora eh la validación pues estaríamos hablando de los 60 días si es un dinero que que queD que que usted tiene que depositó cash, que sacó de la casa y es un dinero bastante significativo, pues si lo ayudara es que estuviera depositado el dinero por más de 60 días para que no se pueda, bueno, para que se autovalide ese dinero en la cuenta de hoy. Muy bien, muy buena respuesta. Y yo quiero hacer antes de pasar la siguiente pregunta. Y este va a ser muy importante para ustedes, porque yo sé que muchas de las personas que me siguen aún no han comprado su primera casa o la han comprado y han tenido una mala experiencia. ¿Qué hacemos nosotros con las pensiones nuevas? ¿Cómo nosotros damos los primeros pasos para que la persona esté lista para comprar? Correcto, mira, muy buena pregunta y eso es muy importante. Sin preparar la respuesta. Esto es en blanco y negro, se la diré para allá, para que la responda. Mira, prácticamente yo cuando estoy trabajando con cualquier cliente, pero especialmente con aquellos que están empezando, entiéndase que lleven poco tiempo aquí en el país o que no hayan construido mucho el crédito o que son muy jóvenes, pues siempre hay esas, ¿verdad? Esas preguntas, esas dudas que puedo hacer. Pues mire, vamos a empezar que usted puede comprar su casa después que tenga 18 años o más. Y no importa si tiene 90 años, también la puede comprar. No puede haber discriminación por eso. Lo que pasa es que obviamente cuando más joven usted está, es mientras más ayuda va a necesitar, por lo menos por la parte del crédito. Claro, usted me dice, pero caramba, uno de 18 años, bueno, pues la gente es quien empieza a trabajar de los 16. Si es el 18, usted tiene dos años de historial de trabajo, ya cabe. Pero hay que ver la parte del crédito. Cuatro cosas fundamentales en un préstamo. Cuatro cosas fundamentales. Su ingreso actual, cuánto usted se está ganando, el tiempo de historial de trabajo, el crédito, ¿verdad? O la empírica, o en este caso el credit score. Y cuarto, viene siendo donde tiene el dinero para por lo menos el down payment o el enganche o el pronto que se tenga que dar de la casa y los posibles gastos de cierre. Son las cuatro cosas fundamentales. Perfecto. Y ahora una pregunta. ¿Cuánto le cobramos a una persona que quiera comprar para que esté listo para comprar y empezar a buscar propiedades? Empezar a buscar propiedades para entrar en un contrato. ¿Cuánto le cobramos? Muy importante. Nada. Cero. Cero, completamente. Y el que le cobre le está faltando. Correcto. El que le cobre le está faltando. Esto es un proceso que a usted no le puede cobrar ni el que le está haciendo el préstamo, no le puede cobrar por servicios de orientación ni por servicios. De hecho, a mí el que me paga mi comisión es el banco, no es usted. Lo mismo pasa con el reactor. El reactor que le está representando usted en su compra, usted no le paga la comisión, el que paga es el que está vendiendo la casa. Eso es muy importante porque sabes que por ahí hay mucho truqueo y mucha gente que no es transparente y quieren aprovecharse de las personas que no tienen conocimiento. Cero. Oriéntese bien con nosotros, nosotros vamos a ser totalmente transparentes, le vamos a indicar paso a paso lo que tiene que hacer. Solo nos reunimos con usted y esto es parte de la respuesta que yo esperaba de él pero lo voy a complementar yo. Cuando a mí me llama un cliente, usualmente nos reunimos con él pero a veces lo hacemos por teléfono. Lo primero que yo hago es que creo un grupo en WhatsApp y le digo mira fulano aquí está mengano, Ken Ken aquí está fulano depende del nombre obviamente que sea el cliente ayúdalo para precualificar. Ya yo le hice las preguntas básicas antes de enviarlo a Ken para asegurarme que haya posibilidades porque no quiero hacer a nadie perder el tiempo. Si la persona me llama me dice yo quiero comprar obviamente yo recuerdo en área de Tampa Sanasota, Braden, Tom Brando, Waymama, Rocky y alrededores hasta Northport y no me voy a para el norte hasta Spring Hills por ejemplo pero no podemos yo no puedo ir más él sí él puede hacer préstamos en todo Estados Unidos. Si alguien de la Florida o de otro estado está viendo este video yo si por lo menos lo pudiera ayudar si tengan alguien en Miami en San Lucero no lo llamen porque se me ocupa mucho. Pero bueno pero para ese estamos pero nosotros hacemos el grupo en WhatsApp y así nos comunicamos mantenemos una una limpieza en la comunicación porque nosotros queremos terminar el préstamo como cerramos una propiedad hoy desde el principio hasta final y terminar con la persona como amigo que entienda que desde el principio hasta final le fuimos limpio la negociación y que le hicimos disclosures y le dejamos saber todo para que no vaya después que no me dijiste esto no me dijiste aquello o me engañaste lo más importante Samuel en eso también es que somos un equipo y es importante mantener la comunicación y no solamente Samuel y yo como equipo usted también usted es parte de ese equipo y el canastero si le gusta el balonceto o si le gusta la balonceta el jugador principal el MVP es usted por eso tenemos que asegurarnos que usted esté completamente informado en todo el proceso y es bueno que usted entienda también que cuando usted contrata un realtor o un prestamista usted viene siendo el jefe nosotros somos sus trabajadores pero obviamente nosotros también somos trabajadores por cuenta propia que significa que si alguien nos trata mal obviamente nos vamos queremos jefes buenos como también nosotros le vamos a dar buen servicio muy bien vamos a pasar a otra pregunta que tengo que guardar esto no fue nada preparado antes de empezar el video si le leí estas dos preguntas solamente lo de mano esta pregunta es de Israel Martínez y dice saludos amor agradecido porque sigues de que sigues orientándonos si se compra casa o terreno a través de prestamista privado luego de un tiempo se podrá refinanciar con un banco ahí te lo dejo es lo mismo no hace préstamos con prestamista privado es préstamo regular la mayoría de los que nosotros hacemos préstamos regulares pero está en esa opción claro hay diferentes opciones dependiendo de la situación pero si vamos a suponer que usted está comprando un terreno con un préstamista privado que la cual también nosotros tenemos acceso a esos préstamistas y decide por ejemplo construir su casa y después la quiere refinanciar lo puede hacer de igual manera eso no hay no hay una prohibición para eso lo más probable incluso cuando termine de construir su casa puede también refinanciarla al momento o sea no hay que esperar así que no importa privado no privado usted va a poder refinanciar su propiedad una vez haya terminado su construcción en su lote y si necesita ayuda también aquí nosotros también le podemos ayudar con eso puede ayudarle con la compra inclusive con el privado pero si ya usted lo hizo y ya usted tiene un préstamo privado le puede ayudar también con el refinanciamiento correcto muy bien y por la ribita marco fernández dice hay que hay que dar algún dinero de entrada para un préstamo una pregunta simple es simple pero sí o sea hay quizás una mala confusión aquí de que pensar que uno es la primera vez que está comprando tiene el 100% de financiamiento no es cierto o sea lo que le da a usted la prerrogativa de ser el primer comprador es que le dé la opción de poder poner el down payment enganche o pronto como usted lo quiera hablar o el primer pago inicial con el down payment más bajito puede ser un 3% puede ser un 3,5% puede ser un 5% esa es la ventaja que usted tiene cuando está comprando la casa por primera vez y que va a vivir su casa como una residencia primaria muy bien y si es la segunda casa bueno si ya usted ha vivido en su casa por lo menos más de un año y vamos a suponer que la familia le creció o quizás tiene una casa de dos pisos y tiene alguna lesión física o algo que no puede estar subiendo escaleras bueno dependiendo la situación usted puede volver a comprar otra casa como residencia primaria con el down payment más bajito y pues puede poner alquilar su otra casa o puede venderla lo que usted desee tiene que haber una razón para ponerla de ello pero la mayoría de las veces mayormente cuando tengamos que no se nos agrandó la familia o de pronto los padres que viven en otro país se los quiere traer para acá vivir con usted tenía una familia grande los hijos se casaron se achicó y ya la casa le queda muy grande eso también puede servir para usted comprar otra casa con el down payment más bajito y sin necesidad del 20% que es lo que mayormente la gente entiende que hay que poner muy bien no quiero gozar mucho del tiempo de prestamista porque este hombre si es ocupado eso es llamada tras llamada y ha llevado un buen tiempo aquí en la oficina ha sido un placer de verdad tenerlo yo lo admiro mucho porque es muy buena persona somos amigos más que trabajar juntos de negociantes somos como familia nos llevamos muy bien llevamos tiempo y nunca hemos tenido ni de así primera diferencia yo estoy haciendo un préstamo pequeño préstamo para terminar mi cáncer que necesité un amigo me prestó dinero para serle sincero y voy a necesitar un loan ¿qué pasó? aquí está mi prestamista no es que yo estoy diciéndole este prestamista es el mejor no es mejor también para mí yo le estoy dando el ejemplo un placer de verdad que me sigan que miren mi canal por favor suscríbanse y compártelo recuerden que en el área de Tampa Sarasota Brandon Palmero Weimama Roskin hasta Spring Hills al norte y hasta North Port al sur después de Sarasota yo le puedo ayudar como gente él le puede ayudar en cualquier parte de Estados Unidos ojalá que estos videos no lo hagan tan visible que me tira a un lado al contrario estoy muy agradecido por la amistad nos conocemos ya mucho tiempo y que agradezco la invitación y para eso estamos para ayudar y lo que podamos hacer para que usted pueda tener su casa y que esté tranquilo y que esté pagando por usted lo vamos a lograr aquí estamos para servir la información mía va a estar debajo de ahora en adelante en mi video y la información del también usted puede ver toda su información en la descripción de este canal recuerde solamente una cosa muy importante nosotros no somos asesores legales ni somos abogados solo compartimos con ustedes toda esta información él como prestamista licenciado yo como corredor de bienes raíces licenciado en el estado de la Florida lo hacemos con la mejor intención claro que queremos promovernos como en nuestro negocio pero a la misma vez ofrecerle a ustedes la ventana de la información un placer por favor denle like al video compratenlo y recuerden si hay que esté comprando vendiendo financiando refinanciando ahora tenemos al team un placer buenas tardes saludos y cariños para todos saludos